Esto se llama... ¿Cómo se llama? ¿Tú chivo? Ah, espérense. Ahora que sí, por mientras se conecta hasta abajo, les decimos, ¿Cabro está por ahí? En las mamias, en el lechoropo, llavarros, vamos a estar con la conce, el laberinto. Ahora que sí. No, 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 no. Ingeniero, señor. Bueno, ahí en el circo vamos a arrocar una rola propia, así se llama Fuego de la Uneser, y dice algo más o menos así. Vamos a ir a tocar, darle puro movimiento alterado, y dice... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!